Hoy vamos a hacer, el programa de hoy consiste en sembrar zapallito, ese es el paquete, estas son las semillas, esa es la manceta donde vamos a sembrar y acá esta mi ayudante, los pide mi ayudante. Ok, tu ayudaste donde pides? Mi ayudante va a permanecer ayudandome, vamos a poner esto y manos a la obra señor. Bueno, como era que había que hacer Nacho? Ya te explique, dale. Con el palito, trae una semilla, trae una. Ahí esta. Dale. Rápido. Está filmando, está filmando su saco. Dale, trae, ponele, ahí está el palo. Uiii. Ponela bien pa. Bueno, así como estoy haciendo. Una, dale, trae otra. Dale. Dale, trae más. Voy a traer todas. Dale. Con dos, vamos a poner seis. Dale, dale, todas no, seis, cuatro trae. Cuatro. Uno. 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 Dos. Tres. Bueno, dale. Por favor. Puse una acá, otra acá, otra va a ir ahí. Dame. Dale, dale. Dale, dale. Upi. Dale, otra acá. La cuarta. Dale, dale. Adiós, mi amigo. Cuatro. Ahora cinco. Acá dale. Dale. Dale, ponete cerca, Ignacio. ¿De ahí qué querés? Dos. Bueno. Cinco. Dale, una más. La última acá, Dani. Pero tiene oro. ¿Puedes ponerla? ¿Te puede limpiarla bien la boca? Con la lengua? Para todos lados. Dale. Muy bien. Listo. Ahora traes el regador azul de allá abajo. Ahora mejor acá, ya lo mangué. Así. Así. Dale. Regálame, Ignacio. Regálame. No pases por el... A ver, ponlo así. Ponlo así. Ponlo así. Ponlo así. Ponlo ahí. Dale. Salí. Salí. Basta. No la tires. Solo dejarla en el piso. La regá bien. Después anda regando las otras plantas. Ese te regaló bien. Mucho. No se tiene nada más agua. No se tiene nada más agua. No se tiene nada más agua. Yo todavía tenía su ser. Mirá su ser estáis entendiendo de la foto. Eh, ¿para no te estaba diciendo que se está quemando así batería? Mira. Ya te regalaste. Mirá, linda. Ahí son las zanahorias. No están creciendo bárbaros. Eh, 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 eh. Se mojó. Salí acá. Está mojado, mirá. Es ahogado. Limonero. Y no se gusta el agua siquiera, mi amor. Por favor. La hora especial para regales a la tardecita. Seis, tipo cinco y media, seis, como ahora. Y bueno. Esa planta no sé qué es. ¿Alguien me puede decir? La regaló mi madre y yo no estoy malo. Acá, acá, ¿sabés qué es lo que hay? Sí. Esto es brócoli. Y esto son arvejas. Uhhh. Ya hay zanahorias. Te va a mojar la lena. Sácala, por favor. Zanahorias. Ay, no estoy bien. Zanahorias. Zanahorias. Bueno. El video era sobre esto, en realidad. Los zapacitos. Chau.